Como sabes, yo no soy de las que tanto le meten Igual no molestaría si no me comprometes tú y yo Hacemos lo que quieras, pero sabes que conmigo después de esa picha Ando en el sky, en la peli como Richard Mami, somos Bonnie, I'm cry Pero en esta vuelta, conmigo Si que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey, no No toquen mi night, ey, no No toquen mi night Si que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey, no No toquen mi night, ey, no No toquen mi night Me pise la Nike, aún tú no ves cómo brilla Contigo que lo cojan por la orilla Si tiran la mala, son un par de mordidas Lo hacen porque saben que estamos al día Ah, ah, hace tiempo que llueven los ceros Ey, hace tiempo que no me importan los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua cero Si la voy y vino de Argentina, no la quiero Si no voy a fumar, entonces pasear Y vino a perrear pa' la disco tranquille Puede costar, pero no se va con trele Ella se enfoca en pichar y estar chillin' Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey, no No toquen mi night, ey, no No toquen mi night Así que mami, damos rey pa'l party, pero Ey, no toquen mi night, ey, no No toquen mi night, ey, no No toquenme a night Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama Yo no soy lo que busca Yo tengo mala fama No toquenme a night Sé que mami te amo rey para el party, pero Ey, no toquenme a night, ey No, no toquenme a night, ey No, no toquenme a night Sé que mami te amo rey para el party, pero Ey, no toquenme a night No, no toquenme a night, ey No toquenme a night